Los indestructibles Indestructibles Los indestructibles No lo mires Nunca más dormirás Bienvenidos Lamento decirles Que el que entra ya no sale Ahora mismo no se me ocurre Que decir Que el que entra ya no sale Que el que entra ya no sale Wait, wait, wait At last At long, long last The gate between worlds has opened The event one billion years prophesied It has come to pass The day has come The world is finally mine In, 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 invest In, in Indestructible The gate is on fire We all a little high But we gon' get a little higher Let's go Let me see you do it Let me see you do it Tupide la duro Me la ap Marshall mami Yo lo que quiero Top bien, drop it, lock it Tap eh, drop it, lock it D hacker nunca Da, de LO Ale, firma la britán ¡Grupe! 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 Me vea dos más, me vea dos más Comencemos con un chocón, comencemos con un chocón Ya va, Tico, I'm talking stop, drive and roll A little low, a little low, a little low, a little low You won't mind, go! Vengan a la casa Vengan a la casa Vengan a la casa Vengan a la casa Vengan a ir nuestros gegolos One star one man This kiddy's going hard Cut this up like a enfanada You, to, to, do nothing more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!